Amigos de videos Bolivia les presentamos la siguiente noticia de esta forma se presentaba el diputado Héctor Arce a oficinas de la fiscalía para presentar su declaración por la citación que recibió. Este fue el momento donde acompañado y respaldado por los evistas llegaba a la fiscalía. Veamos y luego continuamos. ¡Esto es nuestro carajo! 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 ¡Esto es nuestro carajo ¡No, no, no! Así llegó Héctor Arce. Apoyado y con palabras de respaldo, seguramente por su fracción evista, quienes respaldaron al diputado Héctor Arce cuando se presentaba a esta declaración. Ahora escuchemos sus declaraciones antes de ingresar a las oficinas de la Fiscalía y luego continuamos. Apoyado y con palabras de respaldo, seguramente por su fracción evista, quienes respaldaron al diputado. Apoyado y con palabras de respaldo, seguramente por su fracción evista, quienes respaldaron al diputado. ¡No está solo, carajo! ¡No está solo, carajo! ¿Qué es esto? ¡Ehh! ¡Ay! ¿Cómo se llama? Edrentar, intimidar, acosar, dar un escarmiento a quienes realizamos nuestro trabajo de fiscalización. Estamos acá para defendernos, para asumir defensa frente a esta acusación infame, canallesca, que tiene por objeto de itero de intimidar. Tenemos la conciencia tranquila en relación a esos 200 millones que aparentemente nos hemos embolsillado. Rolando Cuellar va a tener que demostrar que nos hemos embolsillado esos 200 millones. Rolando Cuellar va a tener que demostrar que Héctor Arce es un sicario, que es un delincuente, que es un consulto, que es miembro de una organización criminal. Queremos decirle con absoluta objetividad, por un tiempo podrán manipular la conciencia de un pueblo, pero jamás van a manipular la conciencia de todo un pueblo por todo el tiempo. Este intento de amedrentamiento no va a parar esa tarea que tenemos por mandato constitucional de fiscalizar. Hoy intentan amedrentarnos con esta denuncia, no lo van a lograr. Gané en mi circunscripción gracias al CONOSUR con el 92% para hacer ese trabajo. Vamos a seguir haciendo ese trabajo. ¿Diputado, es inocente? ¿Se declara inocente, diputado? ¿Es inocente, diputado? Claro que sí, inocente, porque ninguna de esas hechos, tipos penales por el cual se nos acusa, somos responsables. Vamos a demostrar en este camino. Nos llama la atención, en el caso de Hector Arce, en 48 horas hacen la cooperación. La señora Angélica Ponce, doctor Alave, en un año y un mes usted no ha podido notificar a la señora Angélica Ponce. En un año y un mes, a dos funcionarios que cobraron sin trabajar durante el año en Cochabamba, no han podido notificar. Acá hay un lineamiento desde arriba para acelerar ese tipo de hechos. Sin embargo, vamos a estar acá, estamos acá. Por eso han morido en un tiempo seco, desde Aikile hasta La Paz. Este es el costo que tenemos que pagar por fiscalizar la plata del pueblo, pues adelante, terminaremos donde tenemos que estar. Es de esta manera que justamente el diputado Héctor Arce se ha llegado a la fiscalía de la casa para prestar sus declaraciones dentro del caso Omer. Y que como podemos ver, existe gran afluencia de la prensa y también de organizaciones que están en puertas de la fiscalía en el respaldo a Héctor Arce. Los traidores no pasarán, los traidores no pasarán, los traidores no pasarán. Renovadores no pasarán, los traidores no pasarán, los traidores no pasarán. Hermanos, el hermano Héctor está con nosotros, no es que nadie lo pase al daño, no es que nadie lo pase al daño, no es que nadie lo pase al daño. Si lo tomo, no lo montamos de la pón. Renovadores, traidores. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El trabajo que él ha realizado durante toda esta gestión. Lamentamos mucho de que hoy por hoy haya esa persecución. En menos de 48 horas se hacen de que el compañero Héctor Arce venga a declarar. Y no así. Cuando hay unas denuncias, algunos actos ilegales y de corrupción, no lo hacen. Y lamentamos mucho por la justicia. Lamentamos mucho por el fiscal departamental Alave, que en La Paz no está siendo objetivo en todo lo que es el trabajo con el gobierno. No, acá nosotros vamos a apoyar. Esperemos de que esto no sea manipulado. Esperemos de que esto no sea actuado desde el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno. Nosotros estamos a la espera y todos los colegas, diputados, leales al trabajo que hace nuestro compañero Héctor Arce. Estamos presentes para apoyarle en este momento. Diputado, hay riesgo de que pueda ser... Hermano Freni, estás con el pueblo y te vamos a apoyar, no estás solo. ...parte del gobierno para todas estas personas que están desgraciando a la justicia. Estamos buscando asustarnos para que no hagamos un trabajo de fiscalización. Esta práctica hacían los gobiernos dictatoriales. Nosotros, el pueblo, no vamos a perder, 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 no vamos a perder. Nosotros somos nuestro hermano Héctor Arce. ¿Por qué tanto temor a la fiscalización? El que nada tiene, nada teme, que nos permitan hacer la fiscalización, que nos permitan hacer presión de informe de espíritu oral, que vengan a las interpelaciones. ¿Qué temor tienen? ¿Qué temor tienen? ¿Qué ocultan? ¿Por qué no quieren ser fiscalizados? Y además esto está causado por el señor Luis Marcelo Arce Montey. Le ha dolido tanto ¿Por qué es cobarde? ¿Por qué se oculta detrás del poder? Que salga a los medios, que explique al pueblo boliviano ¿Qué ha hablado con los gringos? ¿Qué ha hablado con los chilenos? ¿Qué estaba haciendo en esas reuniones? Que explique No hay que esconderse detrás del poder No hay que esconderse detrás del papá Yo pienso que aquí hay una intención De acallar el trabajo de los legisladores No solo es el hermano Arce Hay muchos hechos de corrupción Que no están siendo esclarecidos Y el pueblo sabe Yo pienso que la primera autoridad Tiene que ser ejemplo Hay nepotismo, hay corrupción, hay narcotráfico Y aquello estamos investigando Y no se nos permite esclarecer aquello ¿Hay una manipulación de la justicia? Siempre ha habido manipulación hermano La justicia es para los que tienen plata La justicia finalmente ayuda a los que son corruptos Aquí, en este sitio En este vergonzoso sitio Se soba plata a la gente pobre En la cárcel hay inocentes Por no haber sobornado un fiscal Están pagando una culpa Que no les corresponde Hay mucha gente Que es inocente Y por no tener dinero Están pagando culpas Que posiblemente ni sean de El fiscal del departamento En horas de la mañana Dijo que no existía ninguna orden En la presión en contra del diputado Eso es lo que corresponde Yo no entiendo por qué al diputado Arce No le hacen hacer una entrevista No sé, una declaración En la jurisdicción donde corresponde No sé por qué le hacen venir Hasta pasar Y le hacen gastar Están haciendo una colaboración Entre fiscalías Si, entre fiscales se van a tapar Yo no confío mucho en ellos No confío de verdad Ni en ningún juez Los jueces finalmente En este último tiempo Se han vuelto extorsionadores Del pueblo De la gente humilde Lamentablemente Así está con esa justicia Por este tipo de hechos El pueblo ha dejado de creer Esas fueron las palabras Del diputado Héctor Arce Quien decía Que le tienen que comprobar Que Rolando Cuellar Debe comprobar Las denuncias que hizo En su contra Y que él se presentó Ante las oficinas De la fiscalía Así, con respaldo De seguramente Los seguidores Evistas Héctor Arce Se presentó A las oficinas De la fiscalía Para presentar Su declaración informativa Frente a la acusación Que le hizo El diputado Rolando Cuellar Quien responde Al ala arcista No olviden Dejarnos Sus percepciones Al respecto De las palabras Del diputado Héctor Arce Y frente a este hecho Ocurrido En puertas De la fiscalía Departamental